Ok, este es el video número 866 del curso de Python. Hasta el momento tenemos la interfaz con esta apariencia. Hay un campo en donde escribimos la URL cuando consultamos, ya quedan habilitados los controles para seleccionar la tabla a extraer y también el botón para empezar la extracción de datos. Hasta ahí vamos, hay un cómic pendiente, a ver, escribamos aquí, extracción de la tabla seleccionada. Ok, entonces veamos esa tabla, escribamos aquí, tabla.prettyfy. Ok, cancelemos la ejecución. Vale, pegamos aquí, consultar, seleccionamos la primera tabla. A ver, hay un problema. En la línea 60, ok, nos están diciendo que un objeto que es non, nulo, no tiene el atributo final. Es decir que SOF está llegando sin contenido. ¿Dónde se cargan los datos para esa variable? Vamos a buscar. Es cuando se va a empezar, cuando se inicia la consulta. Entonces, a ver, esto SOF modifica la variable global. Ok, entonces tendríamos que decirle aquí global SOF. Bien. Listo. Cancelemos la ejecución. Otra vez empezamos. Pegamos aquí la URL, consultar. Escojamos la primera, extraer datos. Nos indica lo mismo. Entonces, a ver, clic en extraer datos. Digamos aquí, print. SOF. Listo. Otra vez pegamos ahí la URL, consultar, tan, 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 nos indica none. Vaya. ¿Qué podríamos hacer para resolver ese problema? Cuando damos clic en extraer datos, esta variable es none. Entonces, no va a funcionar este método. Porque el objeto es none. Inclusive, el error está en la línea 60 dentro de la función extraer tabla. Esto llega en none. ¿Por qué? Verifiquemos que una vez se realiza la extracción. A ver, SOF. En la función. Colapsemos esto un momento. Consultar. Verifiquemos. Contador tablas. Vaya. ¿Por qué no podemos acceder a SOAP? Este es el SOAP que se está pasando ahí como argumento. Esto se modifica en algún lado. No, sencillamente se pasa como argumento. Antes de finalizar la ejecución de esta función. Preguntemos por el contenido. Digamos aquí. SOAP. Punto. PrettyFive. PrettyFive. Ahí está. Listo. Cancelamos ejecución. Otra vez. Pegamos la URL. Nos genera precisamente el contenido de esa página. Pero si aquí ya le decimos extraer datos. Hay una falla. ¿Qué podríamos hacer para que esta variable? Inclusive aquí está especificada como global. SOAP. Pero seguramente es el global de aquí. El main. No es la misma variable. Entonces. Dejemos la declarada aquí afuera. Esto lo podemos compactar. Y creo que con esto ya se resuelve el problema. Cancelamos. Otra vez. Ejecutamos la aplicación. Listo. La primera tabla. Vaya. Ahora el error es en la línea. Dice. Object is not callable. Entonces verifiquemos lo que tenga aquí la tabla. Sencillamente que nos dé el contenido. Y ya está. No habría problema. La referencia del objeto. Tan. Ahí está la tabla. Está el contenido. Perfecto. Listo. Esto lo quitamos. Hacemos un commit. Creación de variable global. Para contener un objeto. Para contener un objeto. Beautiful. Soap. Hay que tener en cuenta. Que el uso de variables globales. No es recomendado. Aquí recurrimos a esa técnica. Con tal de darle solución al problema. Lo que sí podríamos hacer. Es crear una clase. Una función. Una función. Que una clase. Donde show. Sea un atributo. Ya queda mejor el diseño. Ok. Regresemos. Esto lo colapsamos. La función. La de extraer datos. Ok. Esto también. La de consulta. Esta de consulta. Esto lo quitamos. Colapsamos. Y nos centramos. Nos centramos aquí. En la función consultar. Esta función no es. Está más arriba. Es la de extracción. Un clic. Extraer datos. Esto ya lo podemos quitar. Tenemos la tabla. Este sería el contenido. Imprimamos ese contenido en pantalla. Ahí está el contenido de la tabla. Y a continuación procedemos. Bueno. Ese sería el contenido. Y la idea con el contenido. Es mostrarlo. Aquí voy a abrir el mocap. Aquí. Vale. Necesitamos encontrar un control que nos permita presentar, visualizar esos datos. Entonces nos dirigimos a la documentación de Flet. A ver. Por aquí. Existe un control que sirva como tabla. Information displays. Quizás. Progress. Canvas. Navigation. Voy a preguntarle a la inteligencia artificial de Google. A Bart. A ver si es posible. Existe en inglés. Is there any control to show data? Tabular format. Le estoy preguntando si existe un control para mostrar, visualizar datos en formato tabular. La pregunta no es muy específica, entonces la escribo. Por Flet Python. Gyve framework. Esperemos la respuesta. no nos pueden ayudar entonces realizamos la búsqueda de forma manual text markdown tenemos aquí table data table es el apropiado creamos un objeto data table y se especifican las columnas y luego vendrían cada uno de los registros listo entonces lo que podemos hacer es diseñar una función que se encargue de visualizar el contenido entonces aquí llamamos a una función que se llame mostrar tabla pasamos el contenido esta función no existe es necesario crearla entonces antes de la creación de la tabla que muestra contenido ok desde esta función lo que vamos a hacer es básicamente devolver un objeto data table entonces a ver copiaré todo este contenido lo que se pasa al argumento at hasta aquí y lo dejamos ahí fijo así puede ser esa tabla la guardamos en una variable que se llame tbl contenido puede ser o sencillamente o sencillamente le decimos return bien entonces dentro de la función que permite aquí se muestra tabla esta función queda mejor así como generar tabla solamente la genera entonces aquí podemos decir tbl contenido ok y listo entonces esa tabla se tiene que agregar en esta sección en esta sección aquí listo como le hacemos nosotros podemos tener un control que sea la tabla en sí mejor dicho ahí se especifica un row a ver a ver como le hacemos entonces voy a colapsar esto un momento esto lo quito a ver a ver a ver a ver a ver a ver entonces necesitamos otra fila otro contenedor si un responsive row vamos a llamarlo contenedor contenedor 3 y básicamente replicamos este esquema ahí está listo entonces ese responsive row cuáles son los atributos de esta clase ahí hay un ejemplo colombs 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 batcambi customize listo entonces por ahora voy a dejar este contenido vamos a dejar aquí tabla con contenido listo ejecutamos ejecutamos y observemos que ahí aparece el contenido textual dice dice tabla con contenido porque se muestra así porque básicamente está ocupando una sola fracción del total de 12 columnas que tiene la fila sencillamente aquí le decimos 12 12 y 12 notemos la diferencia se muestra todo el contenido sobre este elemento es donde agregaremos la tabla ya queda nombrada así la variable entonces accedemos al responsive row que inicialmente no tendrá elementos es una declaración vacía ejecutamos otra vez aparece así la aplicación entonces nuestro objetivo consistirá en crear la tabla entonces procedemos escribamos aquí en un commit responsive row para mostrar datos en una tabla ok entonces ok realicemos un commit y continuaremos en el siguiente video este error lo podemos omitir quizás a ustedes no les aparezca entonces no hay problema hasta la próxima vamos a ver